A mí hace algo me encanta, me parece super especial Se ve que no le gusta lo material, es difícil darle En su juego siempre quiere ganar No sabe cómo parar, cuando su cuerpo mueve más Ella pide, no conoce el final No te dejo de mirar Ahí aparezco el detective, buscando guayas para encontrar Y tú vas a desaparecer Ya no me aguanto más, yo la quiero tener Ya no me aguanto más, yo la quiero tener 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 No me aguanto más